En la puerta de la iglesia lloró un niño, en su interior una boda se labraba En una choza una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá, salió muy triste y al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia, vio a su padre que era el novio de la boda Un pie descalzo fue corriendo hacia el altar, mirando al cura le grito con sentimiento Oiga señores a boda hay que pararla, él es mi padre y mi mamá se está muriendo Reverendo miró al novio y preguntó, oiga señores que es lo que está sucediendo Le juro padre ese niño lo conozco y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión, sacara al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta, mientras que adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto, mirando a su padre y con su novia en el brazo Dios te bendiga y te perdone, madre ingrato, sigue llorando con el alma hecha a pedazos